Pues aquí en la madrugada como siempre ya cansada con ganas de desmaquillarme y de dormir pero pues no, aquí ando, son las 3 de la mañana con 3 minutos bueno, ¿por qué estoy grabando esto? porque hay una aplicación que les voy a recomendar bueno, todo mundo la menciona como you know pero como está escrito en inglés yo hubiese dicho you know porque eres tú ahorita, o sea ya, en vivo es una aplicación muy padre que así como me están viendo ahorita pero esto es grabado, cuando ya lo edite y lo comparta esto que ustedes están viendo, lo están viendo ya grabado bueno, en esta aplicación ustedes me van a ver completamente como me están viendo ahorita y me van a poder estar mensajeando y yo voy a poder decir, oh tal persona de tal parte me manda saludos ok, ¿qué tal? y otra persona, ok, ¿qué tal? ¿cómo está? mucho gusto y de repente entre las personas que estén ahí yo les voy a poder mandar la camarita y se van a aparecer dos pantallas ha de cuenta, miren, esa parte negra ahí va a aparecer la persona invitada y yo voy a estar en esta otra mitad y al mismo tiempo vamos a estar platicando en vivo a las dos personas sin estar chateando completamente en vivo y yo voy a estar leyendo como quiera las demás personas que estén ahí escribiéndome y les voy a poder contestar cosas que quieran o simplemente platicar de lo que quiéramos este, y un ratito y ya después ya me voy con otra persona y después con otra persona este, es muy padre les digo, lo único que tienen que hacer aquí aquí está mi celular le voy a quitar la clave ok, se van a los apps perdón, este, se van a Play Store aquí está bueno, en español ahí ustedes lo buscan se van aquí en Google Play ajá, ahí le puchan y ahí le escriben aquí yo lo tengo escrito ya, miren ahí se escribe you know en cuanto le escriban eso le ponen buscar e inmediatamente ahí aparece la primera aplicación es completamente gratis nomás la descargan ajá y una vez teniéndola en su celular pues es muy padre porque me van a buscar este yo estoy igual que en Facebook estoy como Benzi Show pero en este caso creo que me van a tener que buscar con la estrella una estrellita estrella Benzi Show ah perdón es Benzi Benzies es que por andarle pecando aquí pecando allá y luego ya en su celular miren aparece ahí está la el el ícono ajá ahí está you know ok y como les digo por ejemplo ahorita que llegué en la madrugada este llegué y pues me recosté un ratito y en lo que estaba recostada pues me puse abrí la la aplicación y ahí todo el tiempo las 24 horas del día día y noche hay personas que están allí en vivo no nomás estoy yo obviamente y hay por secciones que deportes que cocina que LGBT que es donde yo estoy hay girls chicos hay chicas girls hay boys o sea hay arte y hay muchas opciones más hay muchos muchos grupitos en los cuales ustedes se pueden pueden ir al principio le van a decir todo lo que hay ya ustedes sabrán a dónde irse según lo que ustedes quieran ver o el género que anden buscando en donde yo voy a estar siempre va a ser en el LGBT ahí siempre voy a estar porque pues gay, lesbian, transexuales bisexuales y todo este escándalo ahí es donde yo voy a estar haciendo mis videitos bueno ustedes van ahí le pican ahí le hacen un click nada más y ahí aparece cuántas personas están déjenme les checo déjenme meto para que vean un poquito ahorita yo me voy a meter ya lo abrí como en este caso miren ahí está miren estrella vence vences yo por ejemplo ah y ya para estar en vivo nada más le van a puchar ahí donde dice go go live bueno ahí está se los voy a poner ya le puse go live y ahí están las aplicaciones a donde se quieren ir mira ahí está todo ese escándalo es a donde ustedes se quieran ir en este caso yo escojo la primera que es lgbt ok escojo esa déjenme agopar acá un poquito y ahí lo pueden compartir con twitter con instagram con esta otra aplicación que no la conozco este también con facebook voy a sincronizar apenas facebook y después youtube también para tener más personas por ahí le pongo continuar y en cuanto le ponga aquí go live es que ya voy a estar completamente en vivo pero ahorita no lo voy a hacer nada más es para checar eso pero ahorita lo que voy a hacer es irme a ver cuántas personas hay por ahí ah es lo que les decía oye yo bueno un poquito para atrás yo también estoy aprendiendo con esta aplicación hace apenas dos días que me platicaron de ella y me gustó mucho vamos a vamos a ver vamos a buscar quien está por ahí no quiero ah y también los videos que yo haga aquí ya se quedan grabados esos son los videos que yo he grabado por si quieren ver algo ahí ay perdón ahí está pero es más padre cuando está uno completamente en vivo no cuando está los videos grabados pues ya ya como quiera ya ya para qué como decimos pues ya pa qué pues ya pa qué vamos a ver ahorita yo no quiero nada de eso o aquí en esta parte de aquí es padre porque allí cuando se ven esos ojitos es la cantidad de personas que están en esa en esa cómo se llama en ese iba a decir como departamento en ese grupito por ejemplo LGBT tiene 121 personas lo estoy viendo por el espejo espero no equivocarme 121 pero hay 35 personas en ese grupo que están haciendo videos en vivo completamente ahorita tenemos este que no sé qué es tenemos el otro bueno déjenme lo veo por acá beauty en belleza ahí tenemos que hay 33 personas viendo y 11 personas que están grabando tenemos en dance con el wow aquí sí 447 personas que están viendo a estas 32 personas que están grabando así como yo ahorita tenemos girls que son las chicas personas que están aburridas que no tienen algo por hacer es padre también le digo porque ustedes dicen ay estoy bien aburrido ay pues ahí se meten a esta aplicación uy de volada este se van a poner a platicar con quien ustedes quieran o nada más pueden estar viendo y pueden estar chateando con las personas si dicen ay pues es que no ando arreglada o arreglado para para aparecer en cámara nada más pueden estar chateando estaba comiendo uvas me quedó una cascarita este si alguien está listo para salir en video pues es bien padre porque puede aceptar las cámaras de hecho por ejemplo si alguien está por ahí y quiere chatear conmigo en los mensajes me puede decir hey ven si mándame la invitación de cámara y yo les mando la invitación y ya ustedes se conectan conmigo y así platicamos un ratito bien padre ok como les digo aquí yo voy a estar en este lgbt es donde yo voy a estar y como les digo es muy padre ahorita a pesar de que no es tan nueva pero para mi esto es algo nuevo ya ven que ahorita en facebook se está usando mucho también en vivo pero están grabando en vivo y pues si pueden estar texteando pero nada más hasta ahí en cambio por ejemplo que si se está maquillando yo no lo he querido hacer esto y que lo hago que no que lo hago que no ya todo el mundo lo está haciendo y hasta dicen ay ya todo el mundo me tiene harta que todo el mundo en vivo y todo bueno cada quien verdad por eso no lo he querido hacer pero esta aplicación es más padre porque le digo porque yo puedo estar grabando en vivo y puedo estar practicando con ustedes de las personas que están ahí quien me diga mándame la cámara y la solicitud yo se las puedo mandar ahorita vamos empezando poco a poco yo también tengo pocos seguidores lo que si van a tener que hacer es cuando me encuentren hay el cuadrito que es para invitar para la cámara y donde dice fan donde dice fan en abajito de mi nombre le cliquean ahí y ya van a estar agregados a mi lista ya van a ser mis fans mis fans perdón ya estoy acá delirando este y eso va a ser que cuando yo esté en vivo ya sea grabando en la tarde en la mañana aunque estoy en la tarde o en la noche a ustedes les va a llegar una notificación de que yo estoy al aire y así pues ya si ustedes pueden y quieren se pueden inmediatamente meter así a su así ya nada más van a hacer esto ya va a estar en su celular o pues les llegó la notificación se van directo de la notificación o bien se meten luego luego aquí y ya aparece todo el escándalo se meten a la cuenta y allí va a aparecer que ven si ya está al aire cuando les llegue la notificación y allí le cliquean directamente se va directo a donde yo voy a estar grabando es que digo grabando y no porque es completamente en vivo es como que no estoy grabando pero todo lo que sea la conversación se graba y queda en esta aplicación y ya si quiero esa lista o que yo grabe lo puedo pasar a YouTube pero todavía no lo he hecho o a Facebook o ya creo que también si alguien de ustedes lo quiere este compartir en su muro de Facebook lo va a poder hacer y pues es padre porque las personas que quieran hablar conmigo y no lo han podido hacer o no les he podido mandar saludos así por YouTube porque no lo hago pues aquí se pueden decir ay pues platiqué con Benzi que padre y ustedes como van a estar grabados ustedes mismos pueden este postearlo en su muro decir miren platiqué con Benzi y aquí está la prueba de que lo hice o si no pues ay pues estuve texteando no tuve la opción de la cámara pero me mencionó porque cada que entre alguien yo puedo decir ay fulanito saludos para fulanito que acaba de entrar o saludos para fulanita que acaba de entrar o tal persona me dice un hi un saludito ok o tal persona me pregunta algo y yo le respondo o tal persona o de repente ustedes mismos van a estar platicando es muy padre porque todo esto va a estar completamente en vivo así es que le digo a las personas que quieran ahí chatear conmigo o hablar conmigo bajen esta aplicación de you know se lo vuelvo a poner ahí para que lo vean y para que bajen la aplicación ahí está mira miren you know ok esta es la aplicación que tienen que bajar y con esa nos vamos a ver completamente en vivo porque como hace dos días estaba yo haciendo algo aquí en la casa pues de costura y puse la cámara y puedo estar yo con mi celular por allí yo que sí que no que fue ahí que vino y de repente puedo estar platicando con ustedes de repente también me fui a la cocina estaba cocinando y pues ahí pongo la cámara un rato en lo que estoy cocinando o comiendo ya después en lo que me estoy maquillando o ahora lo puse en mi trabajo lo puse un ratito para ah que me maquillé de de hoy fue de la ciudad y pues ya ya puse la cámara yo estaba de la ciudad muy padre saluditos dije ok nos vemos más al ratito ya que me maquille de la Shakira pues ya me maquillé de Shakira me emperluqué y todo ya puse un ratito videito por ahí lo pueden ver y pues ya me tuve que ir y al final pues ya cuando íbamos a salir todas bonitas muy padre pues volví a poner la cámara en vivo y allí ya parecía yo así muy padre como les digo ahorita yo tampoco tengo tantos seguidores porque yo tengo dos días que agarré esta aplicación y pues hay mucha gente que no sabe que yo estoy en esta aplicación así es que ahora que se los estoy diciendo pues espero ya tener más seguidores completamente en vivo así es que ya saben chicos chicas si quieren chatear conmigo agarren esta aplicación bueno hay algo que no me va a molestar tampoco ¿verdad? porque también si de repente les pide su tarjeta de crédito eso es opcional de ustedes este eso es como en YouTube en YouTube que nos pagan así poquito por estar nosotros haciendo video en este también si les pide la tarjeta es de ustedes porque de repente nos mandan ustedes regalitos por ejemplo yo estoy platicando con ustedes y ustedes ah me quieren mandar una barrita de oro todavía no sé a qué equivale si equivale a centavos de dólares o a un dólar o no sé a qué ustedes van a saber cuando les toque comprar esas barras para mandárnoslas a nosotros son regalitos de repente un regalito de repente que hay una florecita de repente que corazoncitos hay cosas que no se los van a cobrar como creo que si me ponen likes no les van a cobrar pero de repente te mando 50 likes yo recibo esos 50 likes pero creo que ustedes les van a cobrar una cosita de nada este ustedes lo van a checar ahí pero eso es opcional si ustedes me quieren mandar claro que pues yo bien recibido verdad pero todavía no doy de alta eso para que no se asusten ay que la vencica muy interesada no todavía no lo he dado de alta para yo estar cobrando pero si lo voy a hacer en el futuro y la otra si ustedes no quieren mandar nada no nomas a mi a otras personas ustedes pueden nada más como quiera estar viendo estar chateando pueden estar en vivo la cámara y todo sin necesidad de que ustedes estén pagando por esto ok lo de la tarjeta de crédito es opcional nada más por si de repente quieren mandarle regalitos a las personas con las que están chateando o a las personas que están viendo si les caen bien o si les sirve de algo ustedes deciden si les regalan algo o no así es de que si les piden su tarjeta de crédito no se asusten si no quieren darla no la den nada más es para que estemos completamente en vivo hablando chateando y todo bien padre y pues ya tengo mucho sueño me tengo que ir a dormir ya debería estar durmiendo porque me desvelé mucho con eso los tutoriales que hice ayer en la madrugada de Ana Bárbara a María Belguarde María Belguarde a Ana Bárbara y ahorita que llegué y estuve como una hora haciendo videitos así en vivo dije antes de desmaquillarme pues me voy a poner a hacer videito en vivo y ya después me desmaquillo pero tanto hablar y hablar pues me dio hambre así es de que me fui y me comí unas uvas y ya me iba a desmaquillar y dije no yo una vez les aviso de esta aplicación que también me conviene a mí que la tengan ustedes para que me agreguen para que ustedes se vuelvan mis fans así como en YouTube y en Facebook ya saben ahí abajo de mi nombre donde está el cuadrito donde dice fan más le cliquean y ahí ya van a decir que ya están ya son mis fans y ya vamos a poder hablar o chatear completamente en vivo ok bueno pues ahora si me retiro espero y bajen esta aplicación y la usen conmigo hace ratito estaba con Adrián pues yo no puedo pronunciar el apellido si es Glil Gil algo por el estilo Well este vamos a bueno vaya el caso es del DF ya estuvimos ahí chateando y también con Pablo Pablo de de San Luis creo que es Río Verde es Sonora este también estuvimos ayer estuvimos en vivo y fue muy padre hoy no no hubo la oportunidad bueno de hecho porque si es que estoy despeinado no quiero salir en cámara ok no hay ningún problema también estuve chateando con Maciel también es del DF siempre te veo y ahora estoy platicando contigo quiero hacer esto de agarrar más pues extender la voz de que estoy en esta aplicación porque así de repente puedo platicar con ustedes lo mismo que me vean en YouTube o en Facebook o que un saludito así los puedo saludar aunque sea poquito porque ahorita pues somos poquito eres muy conocida aquí en México de hecho dentro del ambiente gay aquí en la ciudad de México mucha gente te conoce de hecho muchas de mis amiguitas que se dedican al grupo son fiel y doles de tu tu persona no pues muchísimas gracias si me gusta eso porque alguien me comentó por ahí dice eres la nueva reina gay del YouTube y dice wow dice que padre yo que te veo en tus videos dice en YouTube y ahora platicar contigo en vivo porque estábamos así como les digo él estaba aquí y yo acá y platicando los dos y pues es muy padre y entraron otras personas ya les mandé saluditos y les digo así es como se va a ir haciendo más grande esta cadenita y yo sé que hay personas que también lo van a usar no precisamente para estar conmigo sino para estar a la moda y para también hacer más videos en vivo ahorita está de moda y se hace adicción ya me habían dicho yo estaba que sí que no que sí que no pero lo estoy haciendo por el hecho de que puedo platicar con ustedes en vivo lamentablemente no es cuando ustedes quieran porque no todo el tiempo estoy en cámara en vivo pero sí cuando yo esté les va a llegar la notificación y si ustedes tienen tiempo en ese momento que no estén trabajando o que estén en su casa o anden en la calle o algo y puedan darse la chancita van a poderse conectar conmigo va a haber personas que pues no van a poder este agarrar la cámara porque pues están trabajando y eso pero si pueden nomás estarme viendo incluso ni tienen que estar chateando nomás me pueden estar viendo agarran el teléfono para eso creo que sí nada más tiene que estar paradito el mío no me da así cuando yo estoy grabando tiene que estar el teléfono así y cuando yo estoy viendo yo lo tengo así pues ya dejan el teléfono por algún lado y pueden estar viendo escuchando y haciendo las cosas que tengan que hacer y es muy powdery ok bueno ahora sí ya ya me voy ya me voy porque ya me extendí mucho según era una cosita de nada y miren yo dándole promoción a las solicitudes ok nos vemos prontito eh y espero que sea por esta aplicación bye bye tururu y hay cositas que vayan aprendiendo ustedes pues luego me las pasan a mí como les digo yo también estoy aprendiendo tengo dos días con la aplicación pero voy a aprender más ahorita lo que me interesa y lo que les recomiendo es que bajen la aplicación que me busquen y que se hagan mis fans para poder llevar a cabo todo este escándalo ahora sí me retiro bye bye tururu